En un conversatorio organizado por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja en torno al tema de Comunicación y Paz, estudiantes de Comunicación Social participaron en el espacio en compañía de periodistas de la ciudad en el marco de la celebración del Día del Comunicador Social en Colombia. Con presencia del gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz, con presencia de las autoridades de Barranca Bermeja, las autoridades civiles en representación del secretario del Interior, Jaro Villamona. También la academia con los estudiantes de Comunicación Social de Unipaz y distintos periodistas de Barranca Bermeja con trayectoria, varios de ellos exaltados hoy por el gobernador de Santander y una entrevista que se hace al mandatario de los santandereanos hablando de su vida en el marco de lo que se denominó toda esta jornada Comunicación y Paz. Entonces el gobernador habló de su vida militar y ahora de su vida civil como el mandatario de los santandereanos. En este espacio hizo presencia el gobernador de Santander, quien entregó reconocimientos a periodistas de Barranca Bermeja, quienes en su ejercicio han tenido una trayectoria importante en su labor en este oficio en la ciudad. Algunos desde la reportería y otros desde la comunicación organizacional y educación, pero todos con un importante trabajo en lo social que los ha consolidado en su ejercicio y por su compromiso en la ciudad. Muchas gracias por lo que hacen por informar, por lo que hacen por controlar a los gobernantes, por lo que hacen por informar a la opinión pública. No es una tarea fácil ser periodista, por eso la valoramos y vinimos a acompañarlos en el día de hoy. Que sigan preparándose, que necesitamos muchos comunicadores en el futuro, necesitamos personas que hagan las cosas bien desde el punto de vista del periodismo, en las diferentes áreas, el deportivo, el noticioso, el investigativo. Hay futuro en el periodismo y motivarlos a que sigan haciendo la tarea. Con este evento se fortalecieron lazos entre los periodistas y quienes inician este camino desde Unipaz en un compromiso de profesión que se espera trascienda en la responsabilidad de informar a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.